¿De qué colegio son? Escuela Nuestra Señora de Luján ¿Cómo están viviendo esta jornada? Bien, muy lindos, muy emocionados, muy contentos con el día que acompaña y con los nenes que están re contentos ¿Y cada uno con su nombre en la banda? Cada uno con su nombre, las prepararon las mamás y trajeron para lucirse en el día de hoy ¿Cómo fueron viviendo toda la jornada hasta llegar al día de hoy? Y muy emocionados todos, ¿no? Están preparándonos desde la escuela para poder compartir y que entiendan la importancia de lo que van a hacer hoy Están muy emocionados todos Agus, ¿estás contento? Sí ¿Y vos, Ariel? Sí, muy feliz, la verdad Yo también Le voy a un saludo a mi mamá ¿Quién les hizo la banda esa? No sé La mamá de los compañeros ¿Todas las mamás participaron? Sí ¿Están muy contentos de estar acá? Sí Representando a la EP22 Sí, así es Un momento importantísimo para nuestros alumnos Se los nota, obviamente, muy eufóricos Muy emocionados Se esperaron mucho este momento Se prepararon mucho para esto ¿Y cómo se prepararon en el aula? Y mira, primero poniendo todo el entusiasmo desde nosotros como institución respecto a este día tan importante Después con el trabajo de investigación conociendo el día que van a prometer a la bandera y la importancia que tiene para ellos como ciudadanos El trabajo de investigación lo realizaron ellos individualmente en grupo, junto con las familias En grupo, en el aula, con las familias Hicimos una apuesta en común también en la escuela para postrar justamente el día del acto en la institución nuestra ¿Están contentos porque van a jurar o porque ganó Argentina anoche? Sí, están Sí ¿Están contentos que van a jurar la bandera? Sí ¿Trabajaron mucho en el aula? Sí ¿Qué cosas hicieron en el aula? Un montón de cosas ¿Por ejemplo? Proyectos, maquetas, un montón de cosas Ahora tenemos que dar una lección Hasta que nos manden una neta en el cuaderno de comunicados tenemos que dar una lección ¿Junto con todos los chicos de la escuela 55? Acá estamos con todos los chicos son 42 chicos así que estamos acá, bueno, esperando ¿Y ambos turnos? 43 Acá me dice Me corrigen, mirá ¿Cuántos son? 43 ¿Y las señas qué número dio? 42 Uy, se olvidó de uno Sí Mirá ¿De quién se habrá olvidado, no? Sí, de vos ¿Cómo están preparándose para este día? Lindo, la verdad que lindo Lindo, sí De emoción, qué sé yo Está bueno ¿La primera vez que te toca acompañar a un grado para jurar la bandera? Sí, es la primera vez Sí, sí Pero ¿Y cómo lo estás viviendo vos? Y re bien Emocionada, qué sé yo Los quiero mucho Me encanta estar acá Me dijeron que vos querías salir a la televisión ¿Cierto? Ay, sí, obvio Bueno, presentá a tus compañeros A ver quiénes están El enano duende No, mentira Dale, dale ¿Quién más? Diente de conejo Bueno, ella también es otra enanita Y allá está Él es el rubio Yo soy el más linda ¿Vos sos el rubio o el rubius? El rubius OMG Ah, bueno ¿Y sos youtuber también? Sí, sí, sí Buscame, buscame El más facero de las 55 Ah, bueno Completo Mira, acá hay una que quiere salir a la televisión ¿Están contentos? Sí ¿Trabajaron mucho en el aula? Sí ¿Viendo quién era Manuel Belgrano? Sí ¿La bandera? ¿La elección del color? Sí